hola a todos bienvenidos a mi canal espero les guste se suscriban en el vídeo de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso este lindo gorrito para bebitos de más o menos 3 a 6 meses está bien fácil de tejer yo diría que está ideal para principiantes ahora el gorrito también lo pueden tejer más pequeño o más grande desde un bebito recién nacido hasta un adulto usando medidas estándar que les voy a dejar en la caja de información la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del vídeo así que asegúrense de ver ahí pues bueno sin más que decir comencemos con el paso a paso de este lindo gorrito no olviden suscribirse activar la campanilla y sobre todo si les gustó este vídeo por favor denle like gracias por su apoyo aquí para tejer este gorrito voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3 el grosor de esta lana de aproximadamente 3 milímetros y esta es la lana que estoy usando se llama premier bamboo joy es una lana número 3 ya les dije es un grosor de aproximadamente 3 milímetros ahora el gorrito que vamos a tejer en el paso a paso es para bebitos de 3 a 6 meses pero ustedes lo pueden tejer más grande más pequeño usando medidas estándar en la caja de información les voy a dejar medidas estándar para que lo puedan tejer como les digo para cualquier edad cualquier medida les voy a dejar la circunferencia de la coronilla y les voy a dejar la altura que tiene que tener el gorro así es que basado en eso ustedes pueden hacer su gorrito para cual quiere dar cualquier medida bueno aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es un círculo mágico para hacer el círculo mágico vamos a agarrar el hilo así y lo vamos a enrollar así en dos dedos aquí donde se une vamos a agarrarlo y vamos a meter el gancho en este círculo que se forma y vamos a jalar una lazada ahí está y este es el círculo miren ahora aquí voy a hacer dos cadenas ahora estas dos cadenas nunca cuentan adentro de este círculo vamos a hacer un total de 12 puntos altos miren así ahí está así vamos a hacer un total de 12 puntos altos así es que continúen terminemos de hacer esta parte luego vengo les muestro cuál es el siguiente paso termine de hacer esta primera vuelta tengo 12 puntos altos miren aquí vamos a jalar este hilo y este círculo se va a cerrar ahora nos vamos a unir encima del primer punto alto no de las cadenas sino que del primer punto alto con un punto deslizado y aquí está la primera vuelta ahora esta primera vuelta es el inicio de la coronilla del gorro basado medidas estándar para tres a seis meses tiene que ser de aproximadamente 5 pulgadas que en centímetros serían 12.5 centímetros así que aquí vamos a continuar creciendo esta parte hasta que mida un total de 12.5 centímetros ahora para la segunda vuelta vamos a hacer dos cadenas recuerden que las dos cadenas nunca cuentan ahora aquí vamos a hacer dos puntos altos en cada uno de estos puntos altos empezando en el primero que es el mismo donde nos unimos vamos a hacer dos puntos altos en el siguiente 2 puntos altos en el siguiente 2 y así por toda esta segunda vuelta nada más haciendo dos puntos altos en cada uno de los puntos altos nos vemos al final terminé de hacer la segunda vuelta tengo 24 puntos altos para terminar aquí me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a venir con un punto deslizado ahora para la vuelta número 3 voy a hacer dos cadenas en esta vuelta voy a hacer dos puntos altos luego 12 12 1 y así hasta terminar la tercera vuelta empezando en el primer punto que es el mismo donde nos unimos voy a hacer dos puntos altos en el siguiente voy a hacer uno en el siguiente voy a hacer dos y en el siguiente uno y así voy a continuar 12 12 12 hasta terminar esta tercera vuelta al final de esta vuelta voy a tener 36 puntos altos continúan nos vemos al final terminé de hacer la vuelta número 3 tengo un total de 36 puntos altos para terminar me voy a ir encima del primer punto alto me voy a venir con un punto deslizado y así terminó esta vuelta número 3 ahora para la vuelta número 4 voy a hacer dos cadenas en esta vuelta vamos a hacer dos puntos altos en el primero luego vamos a hacer 11 luego 2 1 1 2 1 1 2 y así vamos a terminar les muestro aquí en este primer punto que es el primer punto voy a hacer dos puntos altos ahora en los siguientes 2 1 en el siguiente 2 y en los siguientes 2 1 y ahí está así es como vamos a continuar para esta vuelta número 4 haciendo 2 1 2 1 1 2 1 1 al final de esta vuelta número 4 vamos a tener un total de 48 puntos altos continúen nos vemos al final terminé de hacer la vuelta número 4 tengo un total de 48 puntos altos para terminar pues nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado ahora para la vuelta número número 5 vamos a hacer dos cadenas en esta vuelta número 5 vamos a hacer dos puntos altos luego 111 después vamos a hacer 2 1 1 1 2 1 1 1 y así vamos a ir creciendo ya el círculo les muestro miren encima del primer punto alto hacemos 2 en los siguientes 3 hacemos 1 en los siguientes 3 1 y así vamos a continuar al final de esta vuelta número 5 vamos a tener un total de 60 puntos altos continúen nos vemos al final terminé de hacer la vuelta número 5 tengo 60 puntos altos para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado ahora para la vuelta número 6 hacemos 2 cadenas en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos luego vamos a hacer en los siguientes 4 1 vamos a hacer 2 y luego 11 11 les muestro empezando encima del primer punto alto hacemos 2 puntos altos luego en los siguientes 4 voy a hacer 1 ahora en el siguiente 2 y en los siguientes 4 1 y así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6 al final de esta vuelta número 6 vamos a tener 72 puntos altos estoy al final de la vuelta número 6 tengo 72 puntos altos aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado y así termino ya esta parte miren ya está midiendo la medida que yo necesito para el gorrito que son les había dicho cinco centímetros perdón cinco pulgadas que son más o menos 12.5 centímetros de pronto este está un poquito más grande pero no se puede evitar porque si lo dejo menos no va a estar bien entonces digamos que está midiendo aproximadamente 13 centímetros pero si ustedes les mide 12 o 13 está bien no pasa nada así es que aquí vamos a continuar ya saben en la caja de información les he dejado las medidas ahí de la coronilla así es que aquí para continuar vamos a hacer ya el punto que voy a usar para el gorrito aquí voy a hacer una cadena y en este punto aquí mismo voy a hacer un punto alto ahora más bien voy a hacer dos puntos altos me había olvidado aquí voy a hacer un abanico voy a hacer dos puntos altos cadena dos puntos altos aquí está el primer abanico ahora me voy a saltar 1 2 3 y en el cuarto punto alto voy a hacer lo mismo voy a hacer este abanico otra vez más me salto 3 1 2 3 y en el cuarto hacemos el abanico y eso es todo así vamos a continuar por toda esta vuelta haciendo estos abanicos me salto 3 1 2 3 y en el cuarto un abanico bueno continúen así por toda esta vuelta nos vemos al final estoy al final de esta primera vuelta aquí para terminar me voy a ir encima del primer punto alto me voy a venir con un punto deslizado y así termino esta vuelta ahora miren para hacer la segunda vuelta vamos a girar no vamos a hacer cadena ni nada solamente giramos encima del primer punto alto que es este voy a hacer un punto deslizado ahora aquí vamos a hacer un punto deslizado en realce en el segundo punto alto hacemos un punto alto y luego hacemos tres cadenas y en el espacio de cadena de este primer abanico hacemos un punto alto cadena punto alto y en el tercer punto alto un punto alto en realce por frente miren así se mira el espacio de cadena hacemos un punto alto cadena punto alto y un punto alto en realce por frente en el tercer punto alto y así es como vamos a trabajar cada uno de los abanicos continúen nos vemos al final termine de hacer esta tercera vuelta para terminar vamos a meter el gancho en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado y así termino esta vuelta número 2 para la vuelta número 3 vamos a girar no vamos a hacer cadena ni nada solo giramos en estos dos puntos altos de este primer abanico vamos a hacer un punto deslizado en el espacio de cadena también hacemos un punto deslizado luego hacemos tres cadenas un punto alto cadena dos puntos altos en esta vuelta vamos a hacer la vuelta de los abanicos así que en cada uno de los espacios de cadena aquí de cada abanico vamos a hacer dos puntos altos cadena dos puntos altos y ahí está así es como vamos a continuar y de aquí en adelante estas son las dos vueltas que se repiten la vuelta de los puntos en realce y esta vuelta de abanicos continúen nos vemos al final estoy al final de la tercera vuelta aquí hemos hecho la vuelta de los abanicos para terminar nos vamos a ir aquí en la tercera cadena y nos vamos a unir con un punto deslizado y así termino esta tercera vuelta como les había dicho de aquí en adelante estas son las dos vueltas que vamos a repetir la vuelta anterior la vuelta número 2 donde hacemos los puntos en realce por el lado de atrás luego giramos y hacemos esta vuelta que acabamos de terminar así que aquí les voy a iniciar la vuelta número 4 que es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta vamos a girar aquí en este primer punto alto hacemos un punto deslizado ahora en el segundo punto alto aquí vamos a hacer un punto deslizado en realce luego hacemos tres cadenas y en el espacio de cadenas hacemos un punto alto cadena punto alto y en el tercer punto alto en realce por frente ahora en cada uno de los abanicos van a hacer un punto alto en realce por frente un punto de en el espacio de cadena así es que un punto alto cadena punto alto y luego punto alto en realce por frente y así van a continuar por toda esta cuarta vuelta para terminar se van a ir en la tercera cadena van a hacer un punto deslizado van a girar y van a repetir exactamente lo mismo que hice aquí en la tercera vuelta y así es como vamos a continuar aquí vamos a continuar hasta que tenga el largo de aproximadamente 6 pulgadas pero yo lo voy a dejar como de más o menos unos 5 pulgadas o más bien unos 12 centímetros y medio porque el resto lo vamos a hacer este un resorte para la parte de abajo así es que continúen viendo ahí les voy a decir cuántas vueltas yo voy a hacer aquí terminé de hacer 6 vueltas aquí para el gorrito tengo 2 4 6 la última vuelta es la vuelta de los puntos en realce ahora para continuar y hacer el resorte voy a hacer dos cadenas y voy a girar ahora el gorrito así como estaba está midiendo aproximadamente 12.5 centímetros que son más o menos 5 pulgadas la altura total para mi gorrito tiene que ser 6 pulgadas o 15 centímetros así que si ustedes están haciendo este gorrito para cualquier otra edad dejen más o menos una pulgada o dos centímetros y medio para hacer el resorte ahora aquí miren en este espacio voy a hacer un medio punto alto estas dos cadenas cuentan como el primer medio punto alto así es que aquí se puede decir que tengo dos medios puntos altos en cada uno de los abanicos en el espacio de cadena vamos a hacer dos medios puntos altos en medio de los abanicos dos medios puntos altos y de nuevo en cada uno de los abanicos dos medios puntos altos y así vamos a ir por toda esta vuelta bueno continúen así nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso termine de hacer esta vuelta número 7 donde hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor tengo un total de 72 medios puntos altos incluyendo las dos cadenas al inicio aquí al final nada más viene el inicio donde están las dos cadenas con un punto deslizado ahora para la vuelta número 1 yo voy a cambiar de color de hilo si ustedes no están cambiando de color de hilo nada más hagan una cadena aquí voy a meter el gancho en el mismo punto donde nos unimos voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena ahora aquí tenemos estas dos cadenas que cuentan como el primer punto en este punto aquí voy a trabajar un medio punto alto en realce por frente en el que sigue medio punto alto en realce por detrás medio punto alto en realce por frente en el siguiente medio punto alto en realce por detrás y así voy a continuar para esta vuelta nos vemos aquí al final terminé de hacer esta primera vuelta del resorte donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente y por detrás tengo un total de 72 medios puntos altos al final de esta primera vuelta para terminar me voy a ir encima del primer medio punto alto me voy a unir con un punto deslizado ahora por un total de dos o tres vueltas más esto es lo que vamos a hacer vamos a hacer una cadena y luego vamos a hacer estos puntos así como se presentan medio punto alto en realce por frente medio punto alto en realce por detrás y así por toda la vuelta no estoy segura si voy a hacer tres o cuatro vueltas pero continúen viendo ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer aquí para el resorte entonces que eso es todo lo que van a hacer para terminar ya saben se van a ir encima del primer punto se van a unir con un punto deslizado luego van a trabajar los puntos así como se presentan y continúen viendo ahí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí de estos puntos en realce así es que nos vemos al final de esa vuelta terminé de hacer el gorrito aquí al final nada más viene al inicio con un punto deslizado corta el hilo pasa el hilo por esa última lazada y escondí mis hilos por el lado de adentro y miren el gorrito está terminado aquí le agregue este moñito miren qué lindo se mira bueno si ustedes gustan también pueden agregar un pompón yo así lo voy a dejar creo que se mira muy bonito este se lo voy a medir aquí a una de mis modelos para que miren miren la medida de la cabecita de esta muñeca es para tres a seis meses y miren qué lindo le queda está precioso y bueno ahí está esto ha sido el vídeo de hoy espero que les haya gustado gracias por ver mis vídeos gracias por su cariño y su apoyo siempre nos vemos en el próximo saludos